qué tal amigos cómo están bienvenidos a un programa más con una sorpresa que tenemos todos juntos pues vamos a abrir algo que nos mandaron nuestros amigos de este que es algo que se ve bien bien interesante bien chido libro que es esta toy gun la cistar 03 pues que son pues son pistolas para hacerle una especie de laser tag entonces pues vamos a darle apertura esto no viene aquí este el set son dos cuatro pistolas tenemos este tenemos aquí las las instrucciones y tenemos las pistolas bueno blanco azul me tocará color master chef y bueno tenemos para otro jugador tenemos entonces y bueno amigos ya les pusimos las baterías usar cuatro doble a entonces vamos a aquí arriba pero hay que destornillarlo ponerlo y bueno que es lo principal conocer el arma lo que tenemos en estos momentos este es el cañón dispares el láser óptico bueno la vista infrarroja este es el receptor la parte de abajo es lo que va a recibir este digamos el daño del equipo contrario de este lado este es el indicador de disparo esta parte y esto va a encender de un color que nos permite este crear la formación esto es para los equipos que es muy importante que puede ser el color blanco el color azul el color verde o el color naranja así es tenemos este estos tres tres indicadores o nuestro indicador de vida aquí tenemos obviamente el gatillo el encendido esto es para escoger el tipo de arma porque esto tiene cuatro tipos de armas y el otro es para escoger el tipo de formación y aquí abajo está el cargador aquí abajo podemos recargar nuestras balas y podemos elegir entre una pistola la pistola tiene doce tiros y cuenta solamente como un punto tenemos también este una escopeta que tiene seis tiros y reduce dos puntos de vida y el sub machine que sería una especie de metralleta tiene seis balas reduce dos puntos de vida si golpea y hay una más que es un misil que es la poca es un misil reduce tres puntos de vida si te da obviamente entre entre más poderoso el tiro más difícil es atirarle al 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 objetivo ok ok entonces la ventaja vamos a no pasa el encenderlo estamos encendidos cada quien se pone en el mismo color de tu color de porque estamos todos en color azul ok si vamos a hacer la prueba ahorita todos estamos empezando con la pistola que son doce tiros y una vez que se acaban los tiros se escucha el sonido se escucha este sonido de que te quedas sin balas cargas abajo vuelves a cambiar de arma y si ya tienes vacío te va a dejar disparar si no no para que en vivo ya está vacío tienes que cargar y entonces ya disparas este de la escopeta son dos tiros recargas y otra vez ok aquí está la otra que es el el submachine o la una especie de metralleta ok y la última sería la la este la la lo que es el misil wow y obviamente cada uno entonces como se juega esto bueno de entrada se juega entre cuatro personas nos sobra una este a quien podremos invitar nos sobra un arma y nos y tenemos a alguien más en el equipo y nos falta una víctima que venga luz me encanta la tarda de esta niña de nos falta una víctima hacemos entrega tu arma del arma 12 y entonces aquí lo que sucede va a suceder es esto ahorita por ejemplo si yo le disparo a checo este o a marisol a nadie nos va a hacer daño ninguno de nuestros tiros que creen porque todos estamos en el mismo equipo todos somos azul si cambiamos de color yo ya me vuelvo una amenaza para checo y ya le disparé y ya vieron vengo como como su 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 arma recibe un daño con el color aquí se siente esto y vibra cuando cuando te disparan vibra cuando te quitan vida pues ahí queda de hecho hace un sonido para avisarte que ya que nada más te queda una ese último sonido es que ya me quedé sin vida y ya mire y entonces tendremos que apagar la pistola y volver a encender entonces tenemos de dos sabores en este en este juego o sea tenemos equipo azul equipo rojo equipo verde y equipo blanco son cuatro equipos podemos poner puede ser cuatro equipos puede ser uno contra o sea todos contra todos o podemos hacer equipos de dos y dos podemos ser parejas podemos ser tres contra uno pero correjo podemos ser tres contra marisol etcétera entonces podemos hacer este bueno entonces esto merita una prueba de campo estamos de acuerdo me hace prueba de campo venga dos contra dos dos contra todos dos contra todos esto tiene que ser este es el estilo juegos juguetes y coleccionales tiene que ser salvaje todos contra marisol muy bien estamos listos para hacer la prueba entonces todos encendemos nuestras armas y los colores de asignación vamos a agarrar el color de nuestra arma entonces aquí tenemos yo soy verde azul naranja blanco blanco y bueno este vamos a darle una oportunidad a esto escogemos nuestro tipo de arma cargamos y la cámara nos va a dar el conteo ¡ay! 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 ¡casi! una vez que ya no tienes vidas te quedas parpadeando te quedas parpadeando otra oportunidad otra oportunidad está muy bueno el juguetito este a ver todos todos de espaldas una dos tres uno dos tres cuatro eran cinco o tres tres toque de esta ¡sácalo de un fin! ¡ay! 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 los otra vez sí ¡ya! ¡Jajaja que tal esa batalla de lujo estuvo así es como se juega con estos increíbles están increíbles de verdad puedes imaginar horas y horas jugando con esto navidad tanto que Ricky lo sigue jugando amigos muy importante hay un descuento para conseguir estos que están apareciendo aquí abajo en pantalla aquí abajito para que lo ingresen y puedan conseguir las suyas y jugar con sus amigos, con su familia eternamente y divertirse tanto como nosotros y pues aquí está el envío a México, de hecho en la página vienen los precios en moneda mexicana y entonces pues está muy divertido y encontraremos la forma de buscar a Marisol y esa que pierda siempre pero de momento estar a diversión con el costar 0-3 con el sister me maté yo sola no pesa por cierto la pistola es muy ergonómica no pesa nada y cada vez que disparas vibra emita una vibración bueno pues ahora sí al igual que cuando te disparan esto ha sido todo por hoy yo soy Checo yo soy Marisol y yo soy Ricardo Méndez nos vemos gracias a Luz que estuvo en el en la batalla en la batalla y nos vemos a la próxima con los juguetes inconexionables chau youtube chau y jat inflex chau 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 t chau 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 Gracias.